Hoy te vamos a enseñar cómo cuidar tu plantín de cacao. Crece entre los 5 a 10 metros de altura, es originario del Amazonas y tiende a crecer rápidamente bajo la sombra de los árboles más grandes. Debe evitar el exceso de sol directo ya que de lo contrario sus hojas podrían quemar. Gusto de ambientes húmedos, cálidos y sin temperaturas extremas. Se lo debe regar entre dos a tres veces por semana evitando el exceso de agua y los encharcamientos para que la zona del suelo no se convierta en una entrada de plagas e enfermedades. También se lo puede regar con humus líquido para que tenga los nutrientes necesarios para crecer. La adecuada preparación de la tierra se basa en la mezcla de tierra con chala de arroz y tierra negra. Se lo debe sembrar en hoyos de 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad junto a las plantas que le generan sombra. Produce los granos del cacao y la recogida del cacao se produce dos veces al año. Primero aparecen unas flores de color rosa y se convierten posteriormente en el fruto. Esta hermosa planta es perfecta para tener en jardines tropicales, tanto las flores como los frutos brotan en tallos y las ramas de cacao tendrán frutos a los 4 años. Aprende esto y más en Vivero Sembrarte de Ciudad El Triunfo.